Muy buenas a todos, soy Axel de Zococity.es y hoy vengo a presentaros los auriculares de AudioTécnica, los AudioTécnica MSR7. AudioTécnica es una marca japonesa que está especializada en auriculares, que es su principal categoría, y la verdad es que en España hasta ahora no tenía mucha presencia, si bien próximamente han hecho varios cambios y van a empezar a verse por muchas tiendas. Como ya sabréis, Japón tiene una cultura de sonido muchísimo más potente que la española y se puede ver sobre todo por la cantidad de especificaciones que tienen estos auriculares en su caja, especificando todo el tema de drivers, construcción y demás. Para ser un auricular que cuesta apenas 200 euros, la verdad es que el unboxing está muy muy logrado. Tenemos una caja interior, que en esa caja vamos a tener una caja más pequeña que contiene todos los accesorios. Entre esos accesorios, lo que tenemos principalmente, aparte de los típicos manuales, es una funda muy cuidada con el logo de AudioTécnica. Aquí podemos verlo mejor. Y luego tenemos tres tipos de cables diferentes. Tenemos un cable de tamaño estándar, que lo que incluye es el control remoto y el micrófono. Por otro lado, tenemos otro cable que es de prácticamente la misma longitud y que esta vez la diferencia es que no tiene el micrófono y control remoto. Y por último, tenemos otro cable que esta vez es extra largo y además la conexión del jack no tiene el ángulo en 90 grados. Tampoco incluye el micrófono y control remoto. Y finalmente, tenemos la joya de la corona de una forma muy elegantemente presentada, que son los AudioTécnica MSR7, que vienen detrás de esta capita. Vienen presentados como auriculares de mucho más precio. Lo he podido ver en auriculares sobre todo de las marcas Denon, por ejemplo. Y aquí está. Estos son los AudioTécnica MSR7. Como se puede ver a simple vista, lo primero que impacta sobre la AudioTécnica MSR7 es que tiene un diseño muy moderno y además que está hecho en aluminio. Esto llama bastante la atención y además se puede ver que es que son bonitos de por sí. Están fabricados en cuero sintético, pero esto no tiene que decir que los acabados sean malos, porque de hecho la calidad de construcción es muy buena y son muy buenos los acabados también. Las diademas son muy cómodas, tienen bastante hueco y esto permite que la oreja quepa perfectamente. Además, la diadema, la ventaja que tiene es que funciona por pasos. Esto personalmente me gusta mucho más que esos modelos que simplemente los tienes que hacer a propio gusto porque lo que nos va a permitir es que podamos hacer que sea perfectamente el nivel de balance entre un lado y el otro. Además, son auriculares que como tal y la forma en la que están hechos son muy cómodos de poner en el cuello. Cuando nos los ponemos así, la verdad es que no se nota en absoluto que los tenemos puestos y al tener este tipo de rotación, cuando los tenemos puestos, la verdad es que no se nota en absoluto ni nos van a molestar. Otra ventaja del MSR7 es el hecho de que el cable es desconectable. Como hemos visto, es porque le podemos poner distintos tipos de cables. Esto es perfecto, sobre todo cuando queramos utilizarlo para llevárnoslo por ahí, unas veces usar control remoto o incluso cuando queramos hacer cosas que necesiten el cable más largo. El MSR7 no es un auricular muy pesado, son casi 300 gramos y además son 35 ohmios, con lo cual vamos a poder moverlo con cualquier dispositivo. En los laterales, en la parte de la copa, depende del color que elijamos, por ejemplo este es el color marrón, vamos a tener unos toques rojizos y también violetas. También tenemos el logo de audiotécnica y los logos de si estamos utilizando el lado derecho o el izquierdo. Además, como vemos, la copa es opaca. Esto es porque es un auricular cerrado, es decir, no vamos a molestar a los de nuestro alrededor ni nuestro alrededor nos va a molestar a nosotros. En especial lo que llama la atención del MSR7, además de este diseño tan moderno que tiene, es el hecho de que cuando lo tengo en las manos, la verdad es que da mucho gusto. Gira perfectamente, las almohadillas son muy cómodas y la verdad es que, como os decía, una vez que lo tienes puesto, la verdad es que me gusta la comodidad que nos proporciona. El sonido es un sonido principalmente de graves, muy buenos graves, va bien de medios y quizás podríamos decir que tiene demasiados agudos. En ocasiones puede llegar a producir sibilancias. Por ejemplo, a volumen alto los platillos pueden llegar a molestar. Por otro lado, la escena es un poco justa, así que sobre todo recomendado para aquellos que nos gusten los graves. A la hora de escuchar el audiotécnica MSR7, la verdad es que me ha recordado un poco a lo que sería el Momentum Over-Ear. El Momentum Over-Ear tiene menos agudo y suena algo más cálido. Ahora bien, el audiotécnica MSR7 tiene más espacio para la oreja, con lo cual podríamos decir que va a ser más cómodo. Por otro lado, el Momentum es un auricular más ligero. Los materiales de ambos auriculares son muy parecidos. En todo caso, lo que cambiaría es la estructura del auricular y el diseño. Como habíamos dicho antes, el diseño del MSR7 es mucho más moderno que el del Momentum, que la verdad es que es bastante discreto. Y en lo que es la estructura del auricular, en el caso del MSR7 de audiotécnica, es una copa giratoria, mientras que en el Momentum lo que tenemos es un auricular que es plegable. Con esto, gracias a que el Momentum es plegable, la funda que tiene también es más portátil y con lo cual el Momentum Over-Ear va a ser más sencillo llevárnoslo por ahí. Si bien, también hay que decir que el audiotécnica no es que sea difícil llevarlo, porque ya vemos que es un auricular muy ligero y sencillo de utilizar. ¿A quién recomendaría el audiotécnica MSR7? Es un auricular que es bastante todoterreno, siempre y cuando no se quiera escuchar algo demasiado refinado, como por ejemplo lo que podría ser música clásica, instrumental o jazz. Es muy recomendable para géneros animados y también para salir a la calle, muy muy cómodo y bueno para salir a la calle. Es un auricular además que recomiendo para su uso a diario, para quien quiera subir el nivel de los auriculares que utiliza. Si os ha gustado, por favor dadle al like, os invito a que vengáis a nuestra tienda en Valencia a probarlo. Los Audiotécnica MSR7 es uno de los auriculares que más utilizo últimamente y la verdad es que vale la pena venir a echarles un vistazo. Están disponibles en zococity.es a 239 euros. Si tenéis cualquier duda, a pie de vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.